De Peter Bustamante, si pudiera atrasar el tiempo Hoy al pasar los años, me acuerdo de ti Fue como las noches de amores ya vividas Fueron los más hermosos sueños que viví Y en los que perdura tu fragancia todavía Si pudiera atrasar el tiempo ya vivido Y contemplar tu cuerpo en un espejo Jamás fueron las horas de un olvido Más triste que tu cruel reflejo Oh, que triste el amor que perdió su encanto Porque siempre sonríe como si no supiera Fue como la lluvia que cayó tanto Y convirtió en cenizas lo que fue una hoguera Fueron primaveras que solo perduran en jardines floridos de un encantamiento Fueron como pétalos que tampoco duran Porque su belleza se perdió en el tiempo